La casa del hombre doliente perteneciente al arquidiócesis de Guayaquil, lleva 35 años atendiendo adultos y personas de la tercera edad con enfermedades terminales y discapacidades. Caminar por sus pasillos es evidenciar el abandono familiar que vive en gran parte de sus 54 pacientes, para quienes el personal médico se ha convertido en su única compañía. Pacientes que son traídos por personas que no tienen familia. La mayoría de nuestros pacientes no tienen familia en la fundación. Debido a la disminución de donaciones en la pandemia, la casa del hombre doliente está en peligro de cierre, por lo cual ha iniciado con la campaña Dona tu perfil. La campaña Dona tu perfil en sí es poner en tu perfil de Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, esta foto celeste con blanco, que es una representación de los colores de fundación Casa del Hombre doliente, para que con esta foto la gente te pregunte por qué has puesto esa foto, con la finalidad de visibilizar a la fundación y que la gente sepa que existimos. Los fondos recaudados servirán para costear los gastos de alimentación, medicinas, sueldos del personal médico, implementos de bioseguridad y mantenimiento de las instalaciones. Tu colaboración es una oportunidad para dar esperanza a los más necesitados. Para la arquidiócesis de Guayaquil, informó Steven Pinkay.